Luego de la correspondiente socialización de la medida en cuanto a la aplicación de las 21 rutas y 52 recorridos por parte del transporte público tipo colectivo, comenzará a regir a finales del mes en curso. Tenemos estimado que hacia la última semana del mes de agosto empiece la operación como tal, una vez se haya surtido el proceso de socialización con la comunidad, ya se ha venido realizando reuniones y se encuentra en el proceso de diagramación y presentación al público de cada una de las 21 rutas y los 52 recorridos con los cuales se va a prestar el servicio. El objetivo principal corresponde a mejorar la calidad del servicio, ampliar la cobertura, garantizar las condiciones de movilización de todos los usuarios del sistema de transporte público colectivo, con la implementación de algunos elementos que permitirán controlar la velocidad, el control de apertura de puertas y todo lo que tiene que ver también con el control de la operación por medio de sistemas de posicionamiento global. Según el Secretario de Tránsito y Transporte de Tunja, este nuevo sistema de transporte buscará ampliar la cobertura en un 98% y mejorar la seguridad, optimizar el servicio y la calidad del mismo.